bueno gente seguimos aquí en el desierto y otro puto cacnea ya capturamos uno así que vamos a matar este todo sea por la experiencia un picotazo hay pero por su habilidad su es este tiene la evasión elevada y nos tira ataque arena o sea no vamos a sobrevivir bueno ya nivel 19 este capítulo y yo creo que el próximo voy a estarlo dedicando a entrenar a skarmory porque es tipo acero nos va a ser un súper paro cuando vayamos contra norman ok porque si los primeros gimnasios no tuvimos ni el más mínimo problema pero sigue norman con sus dos poderosos slackings y después sigue winona y esa winona es cierto no traigo el esclavo y esta winona tiene una altaria y ese altaria es conocido por barrer equipos completos después de cargarse con dos danzas dragón y tirar terremoto a todo lo que se ponga en su camino ok este no gracias señito ya nos curamos a ver podría seguir en el desierto pero lo que quiero es ganar este experiencia como de lugar pero creo que ahorita tenemos el huevo quiero oclusionar ese huevo así que vamos a dar este vueltas a todo lo a toda la región hasta que nazca y lo metemos en la caja winona es uno de mis pokémons bebe favoritos si quieren hago un top 10 de mis pokémons bebe favoritos pero no quiero tener un este huevo fed en el en este nozlo o sea si entiendo este huevo fed hasta la cuarta generación estaba en ubers porque era un maldito juego de azar enfrentarlo una cosa era adivinar cuando iba a tirar este manto espejo y otra era cuando iba a tirar su contador y eso pues perjudicado bastante y como tenía el shadow tag como habilidad o sombra trampa o algo así voy a sacar a no voy quiero entrenar también a cacnea para que nos ayude contra norman pero primero hay que eclosionar el huevo así les estaba diciendo wow fed estuvo en ubers un tiempo porque no te dejaba escapar y tenías que utilizar este algún pokémon con mofa o o enseñarle en cora algún pokémon tenías que traer un este una noyer sólo para contrarrestar a huevo fed pero en la tercera generación no era tan molesto como lo fue en la cuarta vamos a escapar de lunaton o sea ya tenemos un lunaton no quiero más combate un subate este si lo podemos matar si tenemos con que bajarnos y salimos vamos por acá porque tengo una idea ahorita vamos a ir a la cueva que por cierto comentaron en el capítulo donde pasaba por aquí que no recogí las este gafas de sol pero honestamente las gafas de sol no son un ítem muy como decirlo muy útil en esta generación sólo potencia los movimientos de tipo siniestro todavía en la quinta les vi más este utilidad en especial con la introducción de y dragon pero ahora vamos a vamos a ir a ir a ir a este por la ruta esta que está enorme desde la ciudad a este donde se encuentra el gimnasio de watson hasta el pueblo donde estaba este wall y lo que voy a hacer es correr y correr hasta que el huevo eclosione para poder poner ese why not en la caja y tengan en cuenta ustedes tienen este están viendo la versión abreviada yo llevo aquí fácil unos 20 minutos vamos a subir de nivel bueno no primero creo que es mejor este si nos curamos si aquí en el centro pokemon porque también se me había olvidado enfrentarme a la familia estarreto y experiencia es experiencia así que voy a enfrentarlos para sacar la mayor experiencia que pueda con nuestro perro eléctrico y con nuestro scarmory muy bien ya lo uno nos dará problemas ya aprendimos chispazo ya podemos defendernos de pokémons voladores y quiero evolucionar a mi perro eléctrico para enfrentarme a winona porque si no lo enfrento con un pokémon eléctrico la cosa se pondrá fea y de todas maneras no creo que un pokémon eléctrico nos vaya a hacer mucha diferencia porque bueno ya saben tiene un altaria que es tipo dragón y esa cosa sabe terremoto muy bien un roselia perfecto de un solo picotazo cayó y nuestro jet ya es nivel 20 no puedo creer que sea tan fuerte muy bien ahora viene la hija de la familia con un marril chispa y una vez que tiramos la chispa marril se debilita y sigue un smordish me hubiera gustado trapar un smordish es uno de mis pokémons favoritos y en esta generación tenía el combo más letal te tiraba espora para dormirte drenadoras ponía un sustituto y después focus punch o sea no podías ni meter las manos porque estabas dormido perdiendo vida mientras él cargaba un ataque letal del tipo lucha así que la única defensa que tenías era tener un pokémon fantasma cambiar de pokémon voy a tirar al perro eléctrico para cambiarlo rápidamente por nuestro axol que es un pokémon de nivel 31 ha estado con nosotros desde el inicio y no lo he dejado debilitarse y ahora va a llorar con su abuelita bla 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 ándele rookies si quiere entrarle a los madrazos aquí estoy órale meditación y yo creo que voy a curarme esto eso fue más que nada miedo no sé por qué no ha lanzado un ataque se está protegiendo dos detecciones seguidas bueno nada que un picotazo no pueda destruir eres fuerte bla 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 y bien ya derrotamos a la familia y creo que si ganamos bastante experiencia tal vez debí de entrenar también a cacnea pero bueno cacnea creo que lo entrenare a la antigua eso quiere decir que voy a estar dedicando este capitulo y el proximo a entrenarlo antes de que vayamos contra Norman porque si dos sluggings no son cosa para tomarse la ligera ahorita lo que voy a hacer es eclosionar el maldito huevo de una buena vez pero primero guardemos y una vez que guardemos vamos a eclosionar el huevo tengan en mente ustedes están viendo la versión resumida yo llevo aquí creo que una hora mi trasero se está fusionando al asiento de la silla pero lo que quiero es ya eclosionar este maldito huevo podría convertirme en uno de sus youtubers genéricos que utilizan un gameplay de fondo para criticar cualquier cosa y empezar a hablar de varios temas pero no se quiero mantener mi canal enfocado mas al mundo de los videojuegos osea para que amargarme prefiero simplemente enfocarme en lo que me gusta y pasar de las pendejadas que pasan en el mundo si juego videojuegos es simplemente porque me harta estar hablando de política de corrupción en mi país y de demas mierdas que simplemente me hacen darme cuenta de que el apocalipsis es menos un miedo y más una esperanza así que por eso es que quiero enfocarme tanto en los videojuegos en este canal para que sea un distractor no sólo para mí sino para ustedes después de toda la mierda que está pasando en el mundo ¿cuánto le falta al huevo? a veces se mueve sigamos caminando si yo creo que voy a dedicar tres capítulos mejor a entrenar a toda la parte bueno no toda simplemente a Skarmory y a Cagnea para que puedan este tirarnos paro contra Norman y entrenar a nuestro Electrike para convertirlo en un Manetrik y pueda tirarnos paro contra Winona porque esos dos siguientes combates de gimnasio que vienen son difíciles aparte porque estamos jugando la edición Zafiro y aquí Tate y Lisa no tienen el equipo tan bestial que tenían en Esmeralda sólo tienen a Soulrock y Lunaton así que yo creo que con Swampert será más que suficiente para barrerlos ok muy bien ya van a hacer el huevo y tenemos un Why Not vamos a ponerle a Jesse simplemente porque sigo bastante jodido después de que me enteré de que la actriz de voz que prestó su voz para Jesse en Latinoamérica falleció en serio que en paz descanse y en honor a ella y al personaje de Jesse es que Why Not se llamará así ya que Jesse en el anime tiene su característico Wobbuffet vamos a guardar y salimos a continuar el entrenamiento y ya guardamos ya podemos sacar nuestro Cacnea si quisiera meter al equipo a nuestro LowTag o sea le puse el Tori por Tohu Project así que yo creo que voy a dejar al Grimer y ahora sí salimos debería ir al desierto a entrenar o entreno aquí decisiones 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 no quiero no quiero enfrentarme al Electric ay que horror como quisiera este Pokémon en el equipo pero maldita sea había iniciado varios Nuzlocs en el pasado pero nunca llegué a concretar ninguno odio a Odish es uno de mis Pokémon menos favoritos y tengo una especie como que de decepción relación odio con él porque Glossom me parece un buen Pokémon pero Odish Billpum y Gloom los odio un Gulpin no quiero correr riesgos y de que me envenene un Tanuki y de un solo chispazo pereció ah maldita sea vamos aquí con el inspector de motes quiero que evalúes porque si ya cheque no Tori me había equivocado la el capa o bueno la capa de Toho Project se llama Nitori y realmente quiero tenerla en el equipo porque Ludicolo es de mis Pokémon favoritos no sé me encanta el maldito Pokémon mexicano el capa mexicano con su sombrero y todo eso vamos a guardar bueno muchachos ahora ahora si vamos a regresarnos lo dejamos así así para que gane algo más de experiencia nuestro perro que ya está a nada de ser nivel 21 ay como odio a Odish como odio ese maldito Pokémon simplemente porque te odio te voy a atacar perfecto se paralizó y ya no puede hacer nada ataque rápido y antes de que digan algo si soy consciente de que el tipo planta resiste el tipo eléctrico pero todo sea nada más para joder a Odish bien chispa siguiente chispa nos ha bajado dos niveles la defensa ataque rápido yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo ya los próximos dos capítulos voy a dedicarme a entrenar a a nuestra Nitori voy a entrenar a nuestro peyote y voy a seguir entrenando a nuestro jet para que gane algo más de experiencia pero antes me recuerdo que en esta ruta no hemos entrado así que vamos a capturar el primer Pokémon que nos sale como pueden ver es un Roselia que nos acaba de envenenar por su habilidad ay dios santo no quiero perder a mi perro eléctrico antes de siquiera enfrentarme a Winona vamos a tirarle una Super Ball ok como es macho y Roserade parece superhéroe en mi gusto le voy a poner Tuxedo por Sailor Moon antes de que se debilite vamos a curarnos y recuerden que si les gustó este capítulo compartanlo con sus amigos yo aquí me despido no olviden suscribirse a este canal y nos vemos en la próxima edición un un an un 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 otro